Las almas del carnaval de Chiviona, que las tenemos de vecinas de palco, como cada noche, el ingenio por ahora, nublado por todo el humo. Mira el genio sobre el humo, ¿no? El genio que está elevado ahí sobre el humo. Pues nos quedamos ya con el sonido, para no perder detalles de esta comparsa. Música Y por carnaval de todo se renueva. Un poco por aquí, otro por allá, todo es a mano del ingenio carnaval. Quiero conocer, quiero comprobar, que es lo que se siente cuando salgo a cantar. Como soy un genio que aparezca cinco más, que hagan de tenores pa' lo que quiero montar. Cuerda de segunda, con melancia, y un par de guitarras, y otro más pa' puntear. El bombo y la calle, el tramo completo, cuidao que esta tierra es un revuelo. La voz sea una, que viene con la mano, no viene de cura a los gaditanos, a los gaditanos. A los gaditanos, que a falta de otra, no las ingeniamos. Un poco por aquí, otro por allá, todo es a mano del ingenio carnaval. Uno por aquí, otro por allá, todo es a mano del ingenio carnaval. Uno por aquí, otro por allá, todo es a mano del ingenio carnaval. Uno por aquí, otro por allá, todo es a mano del ingenio carnaval. El ingenio, ese don tan preciado para un cantor de carnaval que toma forma en este tipo que nos trae la comparsa de Chipiona, que suena muy bien. Suena muy bien, y un disfraz muy bonito, ¿verdad? Muy bien elegidos los colores, muy agradables. Eso representando al ingenio del carnaval. Y media presentación, hay a oscuras atrás del telón, que tiene que ser un montón de complicado, con los nervios. Ya te digo, han ido saliendo la cuerda de tenores, la cuerda de segunda y la instrumentación. Pero viene muy potente, viene con unas voces súper potentes. El año pasado gustaron mucho, era el niño que llevamos dentro. Ah, vale, vale, sí, sí. Es verdad, que era muy bonito, ya lo recuerdo. Que tenía como muchas chucherías y nos dieron comitas. ¿Te acuerdas de las tiras de colores? ¡Voy! El corazón de un capitano date de forma diferente, porque nosotros no olvidamos que somos de sangre caliente. El corazón de un capitano es diferente en sus labios, porque el niño le enseñamos a latir en capitano, como el bombo y el platillo. Es sencillo y se entrenece con la miseria que hay en el mundo. Y a la vez saber reírse y hacer comedia de sus dibujos. Su latir es madre, más humano y más profundo. El corazón de un capitano es amable y acoger que venga a buscarlo. Otro lugar en los contensos y aquí el corazón lo llevamos en las manos. Que muere por su cosilla, por su tierra y su paisano. ¡Ay! Corazón de un capitano. La bomba, la cobrina, que en febrero aquí cantamos. Se entrena en cualquier equina, el corazón capitano. No hace falta que lo pida nosotros los reyes. Se confirma en este primer paso doble la fuerza y el trabajo que tiene detrás esa comparsa. Está muy bien escrita la letra, ¿verdad? Me estaba fijando en los detalles del tipo. Fíjate cómo tienen los detallitos que representan al carnaval, ¿no? Las máscaras, las notas, los pentagramas aquí en las mangas. Eso es señal de que una comparsa está trabajada, ¿no? Y se cuidan los detalles. A mí me gusta mucho cuidar los detalles en la agrupación. La verdad es que suena muy bien, ¿verdad? Suena muy bien para estar. No solo es letra y música, es también la puesta en escena. De hecho, todo eso lo puntúa también el jurado. Es escenografía, es disfraz. Es todo. Porque al fin y al cabo es un global. Si no... Hay muchas agrupaciones que no utilizan ningún tipo de decorado, pero porque son sabedoras de que tienen otras garantías de éxito. Pero ellos no, ellos tienen que venir con todo. Tienen que venir con todo. A darlo todo, ¿no? Este primer pase en el fallo. ¡Vamos! 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 En esa foto en la que estoy con él en brazo. ¡Vamos! 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 Muchísimo sentimiento en esta segunda letra de Paso Doble que defienden con todo lo que tienen esta comparsa de Chipiona. El giro que le han dado en la letra, porque al principio ha hecho un recuerdo, bueno, el recuerdo de un dude que tuvo una vida con fotografía, en absoluto pensaba que iba a salir por ahí el tema. Eso es como de los malos tratos... Factor sorpresa, ¿no? Sí, sí. Claro, han tocado el tema de los malos tratos desde el punto de vista de la familia, ¿no? Como lo sufre de los padres, ¿no? Eso es muy habitual también, el recurso de tratar de buscarle un giro de tuerca, ¿no? Claro, porque realmente yo creo que está todo dicho, más o menos. Bueno, lo que hay que buscar es la forma original de decirlo. Reinventarse. Claro. Es complicado, ¿eh? Vamos. Eso es lo difícil, claro. Llegan al final de los temas, por ejemplo, de los Paso Doble, llegan y llegan con una fuerza tremenda, ¿eh? La entrada del frío muy flamenca, ¿verdad? Yo tengo un amigo que está muy obsesionado por los móviles porque esa es su nación. Un día me invitaron a una boda y mi amigo dijo, boda, 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 jón. El nota cuando Naraja va a comprar. El pide, me pone un kilodorán. Un kilodorán. Está con el móvil tan obsesionado que su propia novia hasta lo ha dejado. Dice que mi amigo es un poco raro cuando se iban a la cama y estaban despegotados. Se metió bajo el tapido y entre sus piernas jugaba un rato. La novia cansa de Dino. Esta es ella quieto hachado. Está tocándome todo como si fueras tú una y fue un cuadro. Le concedo tres deseos y ordenio de la lámpara flotar entre mis dedos. Para cumplir lo que yo quiero. No hace falta tres deseos. Uno me sobra y me basta. Y me diérmelo de nuevo para traerte otra comparsa y otro dos deseos para que le haga más falta. ojos más pronto... Universe. Como te salas en tu casa. jrego casas en tu casa. Tenemos tuya". Sucre. Fue grande. ¿ izas de tu vida? Aamar etcaso en tu casa. En Sacramento. Una vez una mujer que visitó al cirujano por tener mucha nariz Para ver si este lo operaba y le quitaba al tabique metiéndole mi churín Arregla, el cirujano comentó, tabique, tiene en base una habitación Que si de otra vida tú fueras aleta, cinco reyes o siete, ya estás en la meta Y de un cosero bailó una bachata, la mujer le hizo caso, se apuntó a una academia Bailándose de un cortazo y un poco más y casi no lo cuenta En la nariz se dio un golpe que por poco va y se mata Y gracias al cirujano, ahora bachata, ahora bachata Me concedo tres deseos y el genio de la lámpara flotar entre mis dedos Para cumplir lo que yo quiero No hace falta tres deseos, uno me sobra y me mata Y nosotros con varios deseos después de escuchar a estos ingenios Mucha suerte para bienvenido en su comparsa, este año los currelantes Y también para bienvenido como pregonero de Chiclana Sábado 5 de marzo, ahí en la ciudad Pues muchas gracias Mucha suerte que me va a hacer falta, ¿no? Eso mismo, para llevarlo todo para adelante, Jesús Buenos deseos, buenos deseos, seguro que sí Desde luego, sí, nosotros nuestro deseo concedido es ser penitencia de los santos Ah, sí, vamos a ir, ¿no? De negro, acuérdate de negro De chipiona, he dicho de chiclana, perdón Eso, que tenemos que ir de negro, quedaremos ya con el person y los demás Sí, sí, vale, de negro, vale Un poco Me apunto, me apunto Pues nada, Jesús Llamaremos a Germán, ¿eh? Sí, también, también Vale Jesús, que le hemos hecho trasnochar hoy aquí un ratito con el doble fuego Y nada, que volvemos a vernos por aquí, muchísimas gracias Bueno, a vosotros Pues vamos a quedar aquí escuchando lo que cierra hoy Función, el popurrí de esta comparsa de chipiona Los ingenios que nos traen, pues, ese don de la creatividad ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Uno, dos, tres, y... ¡Vamos! Atenas lleno a meta, ya me dan la salida, son pequeñas viñetas del que veo de mi vida. Un tipo y otro tipo, se empieza y se termina, se repite este ciclo, hay una fiesta más cansina. Y todos ellos son muchos, mejores y peores, que buscan que el ingenio le conceda sus favores. La chispa, la frescura, lo que no suena a nadie, la frase nunca dice y el mejor de los disfraces. A veces cuando pienso, que está lo inventado, que ya está todo dicho, y los temas me he tocado. Vuelve a llegar febrero, y con él hay tanto iberio, que me hace sentir orgulloso. Y que pequeñas son las cosas, pero cuando se unen forman algo grande. Y que pequeñas son, y que maravillosas, cuando las cosas son sin que sean de nadie. Y así sucede que en febrero, el carnaval es fruto de un mismo deseo. Deseo, deseo de llenar tu calle con todo el ingenio, de que sean capaces. Cuanto más ingenio, más grande se hace, ya le sobra genio para superarse. Gente sin miedo, que han dicho siempre lo que han querido. Si hasta cuento está rapado, que lo tuvo sobrevivido. El ingenio gadisano sigue hablando igual de claro. Y un sonro de doble sentido. Conocí una reina mola, se clavó en mi corazón, en mi alfombra voladora, fui a buscarla a su balcón. Pídeme lo que tú quieras, que yo no te lo daré. Pídeme lo que tú quieras, que si yo no lo tuviera, llámela ingeniaré. Soy un mundo que echa mágico, que cualquier historia puede ser. Y si te vienes conmigo, serás la reina de todo lo que escribo. Si tú deseas, yo te lo consigo, pide la luna y la luna te arribo. Y si me pides locura, me llames loco a la gente agarrado de tu cintura. Es tú serás la que reine sobre toda mi charabura. Y que el febrero nos lleve, con su mar y a la altura. Llegué arrastrado por la corriente, hasta una plaza llena verde. Mirarás tú donde mirarás, siempre el ingenio estaba presente. No lo comprendo que viniera hasta Milán para buscarme. Y es que la gente de esta tierra, sin el ingenio no son nadie. Y yo que me entregué en tu carne, me llego hasta el alma de un gran aficio. Y que cumplí que el carnaval es algo más que un premio, un galardo. Febrero se vive en tu carne, febrero son muchos detalles. Febrero solo se comprende el sentido en tu carne. Febrero se vive en tu calle, febrero son muchos detalles. Febrero solo se comprende el sentido en tu carne. Al fin he cumplido mi sueño, salir de mi lámpara y ser yo quien cante a mi pueblo. Febrero solo se comprende el sentido en tu carne. Febrero solo se comprende el sentido en tu carne. Que todo lo doy sin reproche, pero ese... Pero ese momentito es mío Ya lo vienes en el ingenio, ya sabes dónde tienes que buscarme Tengo tus calles por reino, en carnavales Hago posible algún deseo, pero no hago milagros Ingenio pa' dormir de pena, Ingenio pa' olvidar otro año Ingenio pa' olvidar una risa que pinta pena Ingenio a la crisis, Ingenio pa' decir la lucha que te pierda Ingenio pa' ingenio, al menos eso tenemos Soy el genio del ingenio, del ingenio Llegué buscando una respuesta, que me saliendo una verdad Que tanta dulce, tanta entrega, tú la sabes compensar Puedo escribir la última boca, pase a mi alma para ti Puedo entregarme cada nota, ya me queda que decir Porque el ingenio no se agota y siempre queda un poco más Y no dice adiós porque se acaba y otra vez vuelve a empezar Llegué sin remedio, yendo pa' ingenio Hoy voy a animarme, amanezco a mi pueblo Guardaré un poquito, y el año que viene Me traeré a otro tipo Me traeré a otro tipo ¡Gracias! Baja el telón por última vez en esta noche de mierda